¿Para qué volver? Si los viejos lugares de entonces yo sé que han cambiado no son como ayer ¿Para qué volver? Si sería un extraño en las calles que juntos nos vieron cada amanecer ¿Para qué volver? Si mi nombre en tu tiempo de olvido con otro cariño se pudo perder ¿Para qué volver? ¿Para qué volver? Si tomamos distintos caminos yo vivo con ella, tú vives con él Eres mi amor, mi único amor Me haces feliz al verte así Nunca sabrás cuánto te quiero Nunca me dejes mi dulce amor La otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que me besabas Y al despertar yo me di cuenta Era la almohada y me puse a llorar Nadie como tú Me ha besado en la boca Nadie como tú Me ha brindado su amor Nadie como tú Me inspira esa ansia loca Nadie como tú Me dio su corazón Mi amor Eres mi ilusión Mi cachito de luna Yo te doy mi amor Con gran frenesí Con gran frenesí Y porque eres duela Como otra Como otra Ninguna Por eso he de ser Nada más Para ti Para ti Cuentos Cuentos De aquella ingrata Que burló mis sentimientos Y que ha gritado Por allá Los cuatro vientos Que con un beso Me ha robado el corazón Decir amigos Que he olvidado su cariño Sería querer Sería querer tapar el sol Con una mano Porque mentirles Con hacerlo Nada gano Si ella lo grita Es porque tiene la razón Yo reconozco Que la quiero sin remedio Pero celebro a mi manera Mi derrota Por eso brindo Por su amor Con cada copa Aunque su boca Sea la dicha De otro amor Y si mareado Por el vino Y por el llanto Acaso diga yo su nombre A cada instante Es que me duele Porque fui su gran amante Y en esta copa Hoy me beba mi dolor Por el vino Por el vino Por el vino Y ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Su vida la destrozó Por el pecado No vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Y ya no te acuerdes corazón Que la hiciste alguna vez Porque mujeres que son como ellas Nomás se desprecian Y no tienen valor Porque mujeres que son como ellas Nomás se desprecian Y no tienen valor Ya que no puedo decírtelo al oído Por la suerte cruel que nos separa Quiero decirte por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Hacen que olvide La triste historia De nuestro amor Cada rato te me andas perdiendo Y vuelves de nuevo Y vuelves de nuevo a buscarme la cara Hola DJ Algo debo tener Que te gusta Si no yo te apuesto A que no regresaba Solo vienes buscando mi ayuda El día que te gusta El día que te ves Poner agua hasta el cuello Como aquel que se encuentra perdido Se acuerda que existe Un Dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Ya no entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada Y estar perdonando tus mismos pecados Yo te di lo mejor de mi vida No a cambio me diste Tan solo traiciones Te curé de tus muchas heridas Que fueron causadas Que fueron causadas Por otros amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada Y estar perdonando tus mismos pecados Una mentira más Y ya no vuelvas nunca Una mentira más Y te me vas largando Una mentira más Será la despedida De aquel hermoso amor Que tú has ido matando Una mentira más Y Dios te la perdona Así es que piensa bien Lo que vas a decirme Una mentira más Y se te desmorona Y se te desmorona Tu pedestal de amor Porque tendrás que irte Porque no soporto más La pena de guardar Las apariencias Porque mi alma se cansó Y se acaba Y se acaba poco a poco Y se acaba poco a poco Mi paciencia Una mentira más Y ya no vuelvas nunca Una mentira más Y te me vas largando Una mentira más Será la despedida De aquel hermoso amor Que tú has ido matando Que tú andas diciendo Que no somos nada Que no sufres nada Niegues Y así lo pregones A que si quisieras Conmigo de nuevo Una vez más Volver En tu evento no puede faltar Conmigo de nuevo Que dicen que dices Que ni a mi mi nombre Mencionas por nada Que solo fui un algo Que por tu camino De pronto se fue Que no hablas de herida Que estás muy contenta Y que yo no sé cuánto Pero yo comprendo Todo lo contrario Por tu proceder A que si te acuerdas De aquellos momentos Que pasamos juntos A que si recuerdas Cuántos besos Fueron los que te robé A que si me quieres Aunque tú lo niegues Y así lo pregones A que si quisieras Conmigo de nuevo Una vez más Volver A que si te acuerdas De aquellos momentos Que pasamos juntos Hasta que si recuerdas Cuántos besos Fueron los que te robé Fueron los que te robé